Pueblo del Misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma. Días, historias inexplicables, sobrenaturales o paranormales que estoy segurísimo les van a gustar. También no olviden suscribirse a este canal y activar la campana para que les notifique cada vez que suba un video nuevo. Y ahora sí, comenzamos con el video. Esta historia comienza a mis 10 años. En esa ocasión me enviaron a dormir. También es que no tenía sueño. Entonces me puse a jugar con mi tableta. Cuando de un momento a otro empecé a sentir mucho sueño, así que me acosté a dormir. Después de eso me despertaron un par de golpes en mi puerta. Pensé que sería mi mamá, pero era muy tarde. Luego sentí que alguien tocó mi hombro. Sin saber qué hacer, me volteé de una manera muy brusca y cuando volteé, como era de suponer, no había nadie. El resto de la noche fue normal. Al día siguiente le pregunté a mi mamá si ella había visto algo extraño. En mi cuarto, obviamente. Y muy extrañada me respondió que no. Pero sí mencionó que había visto una sombra entrando en mi cuarto. Ella supuso que fui yo, así que no me dijo nada. Actualmente mi mamá me dice que no bromee con este tipo de cosas, ya que es una persona muy sensible ante este tipo de situaciones. Soy nariñense. Toda mi juventud y parte de mis 20 los viví allá. Y mis primeras experiencias laborales las viví lejos de la ciudad de Pasto. Entre los municipios donde trabajé está el pueblo de Ilés, el cual tiene un clima bastante frío, lo que provoca que el pueblo se ennoble. Y dado su ubicación, la gente entra a sus casas muy temprano. Y las viviendas son muy antiguas. Allá aún se habla de echarle tranca a la puerta y literalmente hay que hacerlo, dado que las puertas y pisos son en madera y muy pesadas. En este pueblo yo me desempeñaba como enfermera jefa del servicio de urgencias del centro de salud. El primero de mayo, como celebración del día del trabajo, nos dieron un paseo, por lo cual debí madrugar mucho. Esa noche me costó conciliar el sueño, así que cualquier ruido me despertaba. Mi habitación quedaba en la parte central de la casa, pero estaba alejada de las habitaciones de las personas con las que vivía. La casa es de un solo piso y para llegar a la calle, desde mi habitación, había que pasar por tres habitaciones y cada puerta era pesada. Regresando en la noche de mi viaje, a eso de las 3 de la mañana más o menos, sentí un fuerte golpe en la primera puerta, es decir, la que daba a la calle. Pensé, algo se golpeó contra la puerta y seguí durmiendo. Volví a escuchar ruidos unos 5 minutos después del golpe. Estos reflejaban pasos y eran claros. De repente sentí que algo o alguien corría hacia la segunda puerta y a pesar de ser pesada la abrió de un solo sacón. Yo en ese momento pensé, eran ladrones e iba a intentar buscar ayuda. Me detuve cuando sentí que los gatos de la casa, yo había generado una conexión con ellos y siempre estaban a mi lado en el día. Estos gatos llegaron corriendo a la puerta y se colocaron en posición de batalla. En ese momento sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Pude ver lo que estaba detrás de la última puerta. Era algo parecido a un demonio. Era alto, tenía una túnica y solo gruñía. Yo empecé a orar y me quedé muy quieta en mi cama. Oré y oré. De momento se abrió esta puerta y ya estábamos a unos pasos de distancia de esta cosa. Los gatos empezaron a atacar y se sentía como esta cosa golpeaba a los animalitos. Estos realmente no se perdían la batalla. Uno atacaba y el otro defendía mi puerta y yo solo podía orar por protección a mis gatos y para mí. Así pasó más o menos media hora hasta que se escuchó un grito mezclado con rugidos. Los gatos, pese a que esa cosa se había marchado, siguieron cuidando mi puerta. Esto se lo conté a las personas dueñas de la casa y con quienes vivían. Ellos no me mencionaron nada, pero con el tiempo de mi viaje aprovecharon hacer una misa y dolear agua bendita. Al poco tiempo de esto salió mi especialización y me fui para Bogotá. No volví a saber nada del tema. Lo que sí aprendí es sobre la lealtad de los gatos. Estos animalitos impidieron que lo que fuese eso no lo consiguiera y desde ese día valoro mucho a estos animalitos. Ahora tengo conmigo dos y son mi adoración. Resulta que tengo una tía que trabajaba de vigilante en el edificio Caprecom, en el antiguo Caprecom, cerca al club de agentes de la policía, si no estoy mal. Resulta que ese edificio pues como tal lo embargaron. Decían que allá llegó una vez una señora que tenía una niña y pues ella se quemaron. O sea, no se sabe con qué, pero se quemaron. Y pues resulta que la señora pues al ya no aguantar el llanto de la niña por el dolor de las heridas, se lanzó desde ese edificio. Y dicen que el día que ella murió, que no sé exactamente cuál es, pero pues voy a preguntar. Se escuchan lamentos y todo eso y no solamente eso. Resulta que mi tía estuvo uno de esos días en el turno de la noche. A partir de las nueve de la noche se empezaron a oír alaridos gritos de la señora con la niña, pero gritos, gritos. Ellos tuvieron que salir. La reja de afuera estaba con un candado y se empezaron a mover durísimo las rejas, durísimo, durísimo, y por dentro se veía como volaban papeles. Los que tenían en los escritorios volaban por todo lado. Eso era una cosa terrible. Y pues ya cuando todo se calmó, pues decidieron entrar y estaba todo como si no hubiera pasado. O sea, eso fue una cosa terrible. La verdad no conozco muy bien la historia, ya que solo la escuché una vez y es demasiado complicado entrar al Palacio de Nariño. Dentro de esa casa existe el famoso salón amarillo, donde al salir encontramos un piano de cola y demás cosas valiosas. Entre las 3 y 30 de la mañana y las 5 de la mañana siempre suena un dicho piano, empezando a sonar por diferentes notas, sin percibir alguna melodía o canción donde aumenta el número de teclas al pasar el tiempo, con una melodía entre 30 a 40 segundos. La verdad no sé quién sea en realidad, ya que solo entra una vez al Palacio y otros también cuentan la historia afirmando mi experiencia, con este piano que se toca solo en la casa de Nariño. Yo nací con enfermedades físicas, por las cuales estuve hasta los 6 años en un hospital. Por ende, estoy relacionado con la muerte. Ya te explico por qué te cuento esas cosas así. Hace mucho tiempo, antes de que yo hiciera la primera comunión, antes que yo recibiera la confirmación, vivíamos en el barrio Villa María Enzoa, en un apartamento. El administrador del conjunto, no sé por qué razón, nos tomó mal, nos comenzó a hacer brujería a todos. Entonces, yo comencé a ver sombras, a ver personas, veía ogros. En algún momento llegué a tocar una de estas sombras. En otro momento, en la noche, mi mamá me mandó a hacer algún mandado. Y solamente sé que venía yo de mandado, y tres sombras comenzaron a perseguirme, intentando llevarme o intentando cogerme. Yo corrí, me metí al bloque, y apenas estuve detrás del vidrio, vi las tres calaveras de estos seres, estas sombras, que tenían capucha y parecían como niños o jóvenes, casi mi misma edad. En ese momento yo tenía como 10, 12 años más o menos. Entonces, vi estas cosas. Después, en el pueblo ya, bueno, nosotros, mi mamá, este, un pueblo de Cundinamarca, Arbeláez, Cundinamarca, se llama el pueblo. Ahí veía personas, cosas, entidades, digo yo. Una vez vi como algo parecido, no sé si a la patasola o a la llorona, no sé, era una mujer con cara horrible y un vestido blanco. Después, sentía yo como que flotaba, como que me transportaba por la habitación, aunque al ponerme la sabana en la cabeza, me oprimían, no me dejaban respirar. En otra ocasión, en la casa de los abuelos de mi mamá, vi una sombra como de una señora. Yo no sé qué era o qué espanto era. También escuchaba pasos en la casa de la abuela. Todas estas cosas sucedieron en dos sitios diferentes. La que le cuento a su merced, de la que entró la habitación, fue en San Bernardo, Cundinamarca, en una vereda que se llama Santa Elena. Y la de los pasos y la de la señora vestida de blanco, con cara inmunda, fue en Arbeláez, Cundinamarca, en un barrio que se llama San Joaquín. Bueno, te cuento. Esto pasa en Buenaventura. Como muchos saben, es una zona bastante azotada por la violencia. Hay una zona, un barrio, que se llama Camboa. Por allá sucedían muchos asesinatos. Descuartizaban a las personas y por allá hay dos tanques gigantes de cemento, en el cual tiraban personas a que se ahogaran. Y por ahí cerca, eran más que todos los sucesos extraños. Debido a esto, hay muchas almas en pena y asustando. Bueno, mi amigo de toda la vida, del cual me reservo el nombre, para eso del 2015, se fue a vivir por esos lados. Entonces, cuenta que en las noches, se escuchaban lamentos por las calles. En su casa, se sentían pasos y una energía un poco extraña. Un día, la novia de él fue a la casa, como de costumbre, y pues él se había arreglado para salir con ella. En eso, él le pide que le tome una foto en el andén o ante el jardín, como le digan. Pero la sorpresa que se llevó al ver la foto fue mucha. A la novia le dio escalofríos porque ella no vio nada detrás de él cuando estaba tomando la foto. Pero en la foto sí apareció y dio un aspecto terrorífico, con humillas largas y al parecer sin cabeza. Después de este suceso, siguieron pasando cosas muy raras y apareciendo en otras fotos sombras. Pero él decidió borrarlas. Esto sucedió en el 2001. Yo tenía alrededor de 6, 7 años y ocurrió en una propiedad que es de mi familia y está ubicada en el sector de San Andresito de San José. Es un edificio que tiene 4 pisos y que está arrendado para locales. El caso fue que ese día mis padres tenían una reunión en el sector y yo me quedé hasta más o menos las 8 de la noche con la señora del aseo, la cual era muy cercana a mí. Ella me pidió el favor que sí le ayudaba a hacer el aseo en todos los pisos del edificio. Yo acepté. Comenzamos en el primer piso, en el cual son solo locales y comenzamos barriendo, trapeando. Y durante ese momento hubo un instante en el cual se apagaron las luces. Entonces nosotros no le dimos gran importancia y simplemente las volvimos a prender. Hay que tener algo en cuenta. Es que las luces se prendían en el segundo piso, subiendo unas escaleras. Y en el edificio solo se encontraba la señora del aseo, la hija de ella y yo. La hija de ella se encontraba en el cuarto piso. Bueno, el caso es que la noche siguió y yo seguí trapeando, iba riendo con ella y se volvieron a apagar las luces. Era la segunda vez. No le dimos gran importancia, volví a prenderlas y seguimos. Así hasta la cuarta vez, en las cuales ya nos pareció algo raro. Y la señora del aseo llamó a su hija. Le dijo que no estuviese molestando, que dejara de apagar las luces. En ese momento, ella se asoma por la ventana del cuarto piso y nos responde que ella todo el tiempo ha estado arriba, que ha estado viendo televisión. Hasta ahí, todo normal, algo raro, pero normal. Seguimos en el segundo piso, haciendo lo mismo, barriendo y trapeando. Y en ese momento, la señora del aseo me dice que suba al tercero y vaya adelantando. En el tercer piso eran solo bodegas y habían unas cajas. Recuerdo que el interruptor, el switch, quedaba literalmente al lado de la escalera. Y habían unas cajas, más o menos como a unos 15 o 20 metros, en los cuales eran más o menos unas 5 o 6 cajas. Que daban casi hasta el techo. Y realmente estaban muy pesadas. Bueno, yo comencé a barrer. Hubo un momento, yo dándome cuenta de dónde estaban las cajas, pues yo barría por el lado. Y en ese momento, se volvieron a apagar las luces. Y cuando se prendieron, las cajas estaban literalmente movidas hacia unos 30 metros de donde yo estaba. No hubo ningún ruido, o sea, literalmente fue, se apagó y se volvió a prender. Y hubo ese movimiento. Yo realmente bajé al segundo piso donde estaba la señora del aseo, gritando y llorando. Y comentándole lo que había sucedido. Ella simplemente me respondió, deben ser los duentes. Y hasta aquí, este video. Si les gustó el video, no olviden dar un like y lo más importante, compartirlo. Ya saben que esto me ayuda bastante. Si tienen alguna historia que contar, no olviden dejarla en los comentarios. También por correo electrónico o Instagram. Todos mis contactos, igual en la descripción. No siendo más, recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular. Hasta la próxima.